pero sabroso activo activo señores estamos de vuelta aquí en callejando recordándole a todas las personas que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales facebook facebook instagram como callejando radio rd y también en youtube también nos pueden seguir ahí y estar viendo todos los contenidos que vamos subiendo semanal pero no la gente que estamos a través de fuego 90 en facebook live así que usted puede ver a este tigre que es hermoso señores y estamos aquí con un placentos recuerden que pueden llamar al 7 24 90 50 pidan la canción que ustedes quieran que quitarle carabocco para complacerlo mezcló a veces como sí sí señor y hablando de dj queremos mencionarle que en esta semana alex subió un vídeo en instagram hablando de los dj y también haciendo una pequeña encuesta de cuáles son los mejores dj de aquí de santiago y por eso traemos el tema de hoy hoy estaremos como ya habíamos dicho hablando de los dj y estos chicos talentosos que están por toda la ciudad de santiago donde muy poco apoyo yo entiendo que se le da a esta plataforma en santiago y entonces esta nueva temporada que llegan dos radios queremos tratar esos temas como que se han quedado atrás en santiago y tratar de revivir un poco me funcionó bastante porque se hizo prácticamente un poco viral aquí porque llegó a dos mil vídeos y más de 150 comentarios todo el mundo escribiendo quiénes eran su dj favorito eso que tiene más de 10k seguidores y lo subo yo me llegan a 50 pero bien entonces antes de yo decir quiénes son mí para mí para mí en lo personal los mejores cinco dj de santiago tengo también que decir quiénes fueron los que ganaron en la encuesta no estuve un poco de acuerdo en eso pero también para que la gente entienda un poco hay que hablar acerca de eso era desde dj y por qué yo entonces quiero hacer esa selección desde lo que considero que hacen el mejor trabajo vamos a separar para no poner uno mejor que otro sino los que hacen mejor trabajo acerca de dj para que la gente se mantenga un poquito mal tanto la palabra dj es un abreviado de diyoki o en término antiguo español pincha discos el término empezó a usarse para nombrar a los locutores de la radio que usaban tocadiscos para pinchar los discos valga la redundancia de vinilo el de pelo el de pelo de vinil y poder mezclar música para sus oyentes por eso que hay un error ahora mismo en la actualidad donde los dj lo que sí saben de mezcla se enojan un poco con los dj o sea los dj locutores porque ya o sea dj locutor ya no existe es locutor o es dj entonces por ejemplo ahí tenemos por ejemplo dj gordy que no es dj es un animador entonces ahí hay un poco de redundancia en estos tiempos pero antes si era válido exactamente dice aquí que nadie puede corroborar con exactitud quien fue el primer dj la gente tenía la necesidad de mezclar sus canciones favoritas desde el principio del siglo 20 a través de los fonógrafos la página web dj story recalca que muchos reconocen al primer dj como ron dj el ingeniero de radio en 1947 guau sí o sea que desde el 40 y tanto estamos ahí viendo y déjame decirte que ese tipo de dj mezclaba con la cinta tú te recuerdas sí 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 con un cassette tú tenías era mucho más difícil todavía que de hecho hay un dj aquí en santiago que lo hace y eso es algo como o sea algo increíble porque tú no estás viendo una sincronía ni un bp para los para lo que el que entiende del tema y tú mezclar dos dos cassettes de dos radios diferentes sin tú ver las ondas ni nada solamente a oído por eso yo admiro un dj que estaremos hablando de él más tarde porque es con solamente escuchar la canción ya él te la mezcla eso es algo increíble tú me pones eso a mí yo me voy un tollo dice aquí que dj fue el primer hombre en construir la famosa diyola sí la mesa portátil que hoy en día identifica a los dj que déjame déjame explicar lo que una mesa portátil una mesa portátil es una mesa de madera cualquiera hasta el comedor de tu casa pero qué pasa él tenía dos dos long play dos tocadiscos dos long play y lo conectaba a una consola de esa análoga de antes entonces mediante unos cables de audio él conectaba los dos lp y de ahí mezclaba entonces los dos lp sincronizando pero bien todo eso era a oído no existía nada de bp ni gráfico ni nada todo análogo así dice que esta mesa construida a mano y hecha de madera ya contaba con platillos luces micrófonos y diez altavoces facilitando a la mezcla de los discos oye totalmente a ciega pero todo lo que el equipo para formar esa mesa para el tiempo sí para ese tiempo sí pero ya eso estamos hablando desde los años 60-70 prácticamente déjame aclarar algo este año este año de los dj en sí que nace en esa década en esa década donde existía la música disco déjame ver si encontró algo de música disco para dice de la siglo 20 y en 1947 fue que se nombró como ron dj como dj así estamos hablando que de la década de los 20 cosas así antro música disco más de los 70 80 por ejemplo vamos a tocar este por ejemplo para que entiendan lo que es una música disco esto es una música disco por ejemplo que pasaba en ese tiempo en ese tiempo había un dj detrás de eso tocando esa ese tipo de música con los dos lp entonces lo que hacía era que le daba vueltas al lp o sea retro de retrocedía se marcaba con una trayola o con una cinta pegante y retrocedía toda esa música entonces en el frente estaba lo que llamamos en sí el en sí es que es un término mal empleado maestro de ceremonias exactamente que es un término mal empleado aquí en república dominicana porque muchos raperos se hacen llamar en sí y es totalmente erróneo el en sí era donde cuando ya el dj empezaba a tocar el en sí era prácticamente el animador de la fiesta entonces en este en este tipo de música disco se implementó que el dj solamente tocará instrumental y y el mc entonces ya se iba mezclando y de ahí entonces que nace el rap o sea que el dj tiene que ver mucho a nivel de la historia musical de una rama una derivación entonces si se ha dado cuenta por ejemplo hasta ahora hemos tocado otro tema que hay dj que hay mc y que hay locutores o sea que que música mayormente la gente confunde que un dj que es como todólogo y hay varias ramas claro que si hay personas que pueden hacerte de todo un poco pero no no implementar todo el paquete prácticamente entonces pero una de las cosas también que hay que destacar que hoy en día hoy en día a través del paso de los de los días se han convertido la base de dj animación se ha convertido en muchísimas formas porque existen muchísimas variables de eso mismo porque por ejemplo tenemos dj mariposa que es destacada también como dj que la parte de ella la hace un poquito como más seria pero también existe dj la chama que también un poquito más para adultos entonces cabe destacar que a través del tiempo han ido modificando para poder tener una solución o algo unos colores muy diferentes pero es un poco extra por ejemplo no es por denigrar el trabajo de nadie pero por ejemplo una de esas dj que tu mencionaste en realidad no mezcla ella tiene algo preparado y ella se roba su show se pone a frente de los platos y se le cubre un poco de los senos y ese es el show que ella hace no es denigrar el trabajo a ella le funciona le va bien con eso así que excelente hay que dejarla tranquilita exacto solamente aclarando por si acaso un equipo dice aquí que el equipo de un dj suele incluir algunos de los siguientes elementos sonido grabado en forma preferida del dj ya sea disco de vinilo disco compacto o sea te estoy hablando en este tiempo en el tiempo de antes una combinación de dos aparatos que permite reproducir sonidos una secuencia múltiple que permita mezclar los temas un sistema emisor una mezcla en una mesa perdón que ya hablamos anteriormente de ella y sobre todo los auriculares ah si, 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 porque eso no se quedaba en total de la si claro, claro, porque es lo que se estaba explicando como eran dos lombles tu tenia que conectar por lo menos un auricular para que tu le tomara el tiempo a la canción y así tu podes sincronizarla sincronizarla exactamente yo mismo soy uno que estoy aprendiendo mucho aquí entiendes somos dos y de eso tu tengo un primo que es excelente dj exacto y tengo un primo que es excelente dj en 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 washington y se ha destacado mucho ella entiendes pero o sea hay cosas que hay que aprender exacto entonces con que siguiendo con la historia del dj el dj se ha modernizado bastante porque ha pasado por ejemplo de tocar cassette, long play, cd a lo que ya son las consolas digitales que esto es lo que tengo acá para poder mezclar que ya es un poco más cómodo porque ya tú tienes el gráfico, ya tú tú tienes la computadora para hacer tu intro tiene un tempo también que lo puedes ver que es un poquito más sencillo y no se complica tanto como antes el dj mientras más experiencia tenga obviamente mejor hace su trabajo ahora sucede que hay muchos muchachos que solamente aprenden como dice mi panda Mike D se la pega al palito y automáticamente ya cree que es un dj entonces se le complica por ejemplo una vuelta donde ya tú te topas con un dj que te habla de scratch que te habla de tempo que te habla de un bpn se le complica bastante cuando ya entra en materia con este tipo de dj porque imagínate no tiene la experiencia necesaria para hablar de esos temas exactamente que no te entiendes no te domina la materia si entonces cuando yo hablo de un dj con experiencia un dj completo es un dj que te puede producir es un dj que te puede scratchar es un dj que te puede tocar en cualquier ámbito ahora claro está a veces hay muchos dj por ejemplo como dj poche es muy conocido aquí en santiago que se van por una línea totalmente diferente por ejemplo poche es envasador de chivas grigal entonces ya la línea de es pilita son esos temas electrónicos que solamente tienen como 3 o 4 instrumentos déjame ver si encuentro uno para que me entiendan mejor a lo que tú vas buscando ahí yo tengo una pequeña lista de los 10 dj mejor pagados porque también viene el tema dice aquí que set cobra 15,3 millones de euros claro pero yo no estoy hablando ese dj por ejemplo no está en una discoteca aquí metido exacto hacen conciertos es un dj que te hace conciertos eso como un artista da igual que te produce que te vende el instrumental que hace lo vende y de ahí entonces le hacen esa cotización en número 9 tenemos a Martin Garrix con 19,5 millones de euros casi nada claro tenemos a Marshmello que es el que tiene para mí uno de los mejores 17,1 millones de euros equivalente a 25 millones de dólares Dave Viguera con 25 millones de dólares equivalentes a 20,4 millones de euros sigo con Diplo con 28,5 millones de dólares que viene siendo equivalente a 21,7 millones de euros Steven Aoki con 29,5 millones de dólares Skriller con 30 millones de dólares de Chase Mocker con 38 millones de dólares Tiesto con 39 millones de dólares por ejemplo Tiesto es lo que te estoy te estoy explicando que son de esos que aquí aquí en Dominicana le decimos pilita son déjame comprar a ver si encuentro un tema de Tiesto por aquí ok tengo uno por aquí vamos a ver como sale esto es en vivo señores como que no hay nada grabado por ejemplo esto es un tema de DJ Tiesto eso aquí le decimos pilita en Dominicano entonces lo que te comentaba era DJ Poché es uno de los DJ más caros aquí en Santiago como te dije embasador de Chivas 18 y ya esa es su línea es muy difícil que te toque bachata bueno tal vez te puedas tocar un poquito de reggaeton mezclado con eso pero bachata merengue es muy difícil pero no se sale no se sale esa línea por ejemplo hay muchos negocios aquí en Santiago que tú puedes ir y la noche entera tú te vas a topar con ese tipo de música entiendo entiendo señores y el número uno para finalizar esta lista 48.5 millones Calvin Harris Calvin Harris yo pensé que la lista la lideraba David Guera si para que tú veas mira como son esos DJs ellos son DJs pero ellos no mezclan tanto como una canción con otra sino que ellos crean su propia hacen su propia producción exacto tú lo escuchas incluso haciendo featuring con artistas destacados por ejemplo David Guera ha hecho canciones con quien con Florida Nicky Minaj Ellie Wayne Chris Brown ellos hacen su producción ellos mismos ellos no se están mezclando una canción con otra exacto en el mismo ejemplo está DJ Snake que tiene una canción con Ozuna Cardi B Selena y es que ellos le encantan principalmente ahora el tiempo está en este momento es que le encanta crear su propio ritmo pero también le gusta mezclarlo con el urbano y realmente ha dado resultados que hoy en día cambiando los tiempos y mira los éxitos porque si tú te das una cuenta por ejemplo te vas a la cuenta de YouTube de DJ Snake con Ozuna verás la cantidad de view que tiene ese tema es una cantidad demasiado exagerada tiene 677 millones ¿cuál tema es eso? de Taki Taki ah sí excelente incluso mira hay uno también que lo he visto muy metido así con urbano pero es más bueno hip hop o sea americano que es el DJ Khaled que dice DJ Khaled el productor de música urbana entonces tú lo oyes la canción y él solamente dice I know the one y ya y ya y así cobran y ya cobran lo mismo que quiero otro modo yo imagino de ese ano de hoy me pienso que ya 30 millones de dólares pero no ya lo sabes we are the music no pero DJ Khaled es muy fuerte claro claro pero el tema de DJ Khaled Cardi Villa y Jennifer Lopez dinero fue un pago musical no 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 se diga nada pero por ejemplo también vamos a la parte de Dave Viguera que en la en la colaboración que tiene con diferentes ya exponentes de la música no urbana porque urbana mayormente se usa aquí sino pop y cosas así son cada vez que tira un tema no lo falla no porque por ejemplo como tú acabaste de decir ahorita tiene el tema con Florida Nicki Minaj que sobre empasa en los 300 un billón de views un billón y es que cada cada tema que tú te metes a YouTube son son éxitos realmente entonces es es bueno saber y ver la diferencia entre tanto DJ la historia y todo lo que se logra porque una persona realmente es sumamente importante cuando tú te metes a YouTube y miras un evento de esos no de esos DJ esa gente se lo viven se lo viven totalmente de hecho por ahí viene en Electric Paradise que es muy exacto que es muy exitoso aquí en República Dominicana también ya y mire y se ven esos DJ que mencionaste hacen featuring con artistas más de su área o sea americanos y es muy raro verlo haciendo featuring con artistas urbanos pero Nicky Yandy hizo una canción con uno de ellos que se llama Jalado la canción o sea que está bien pegado vamos a buscarla vamos a buscarla ahora mismo esto es en vivo señores así es mírame como hablábamos de ese tipo de líneas vamos a hacerle un set y continuamos hablando de los DJs en breve vamos a ver con un poquito de house casi nada chiam chiam god chiam ¡Suscríbete!